¿Qué tal amigos? Bienvenidos, este es el avance informativo de UCB Noticias. Presidente regional César Acuña presentó a los flamantes gerentes del gobierno regional y no descartó que algunos subgerentes sean ratificados en sus cargos. Se confirmó que más de 30.000 trabajadores continuarán laborando y no habrá despidos. Ante las nuevas autoridades provinciales y regionales se realizó la apertura del año judicial 2015. El nuevo presidente de la Corte Judicial de la Libertad sostuvo que consolidarán el Código Procesal Penal y fomentarán el reconocimiento de magistrados y trabajadores judiciales. Ex trabajadores del régimen CAS de la municipalidad provincial denunciaron ser víctimas de despido arbitrario por el alcalde Elidio Espinosa. Lamentaron que nueva autoridad no los haya evaluado antes de tomar tal decisión. Accidentado ingreso a la demuna de la nueva administración Edil, dos trabajadores denunciaron también despidos arbitrarios, mientras que la nueva subgerente denunció un retraso en la entrega del cargo. Los pescadores artesanales de Salaverri bloquearon el ingreso al terminal portuario como medida de rechazo a la exploración de hidrocarburos dentro de las 5 millas. Falleció el ciudadano colombiano que se encontraba en fase terminal del SIDA y quien hace dos semanas fue expulsado del hospital regional. Hasta el momento no se puede contactar a sus familiares. Estas y otras informaciones hoy en UCB Noticias Edición Central. Permiso.